Bueno gente, bienvenidos a un nuevo video de Clash Royale, como ven Estoy en el gran desafío de arietes Y tengo ya 4 victorias y una derrota ¿Qué pasa con esto? Que si yo gano uno más Ya me llevo la nueva carta que sería el ariete, obviamente Así que nada, si pierdo dos, me voy al suelo Pero bueno, vamos a jugar, eh Yo, yo me confío, eh Me tocó con un chino, obviamente Ya ya empezaba a llorar, no más, porque este man seguro que me va a reventar Bueno Puto chino será, puto chino boludo Bueno, me reventó el chino de este bolo No pasa nada 4 victorias, 2 derrotas Pierdo una, me voy al suelo Gano una y ya me voy a ferir a mi casa Vilao Eh, buena suerte amigo A ver, quiero jugar agresivo Dijo, nada, jiji Llorar, llorar por esta jugada que ya te hace, papu A ver Quiero ver las cartas que tiene Uh, es parecida Es parecida a mi mazo, eh Hasta ahora Había que jugar Me javier por acá Ojo Un super rayo acá, del bueno Y no le agarré al montafuelco Bueno, está bien, está bien, está bien No me sacó mucho Está bien, eh Eh, a ver, a ver, a ver Tiene príncipe Creo que ese príncipe ya cae con esas lápidas O sea, ya no hace falta más ni defender Eh, 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 eh Quiero pensar un combo Uff, pero boludo Este tiene Verdugo, tiene mago eléctrico Tiene mago Me huele gigante, eh No sé por qué me huele gigante Nada, nada, eso cae Bien Acá vamos a jugar un montafuelco tranquilamente Perfecto, eh A ver, ¿con qué es en ese combo? ¿Y el verdugo? ¿Y el verdugo? Se está atarando el verdugo, eh Se está atarando, amigo Y esto creo que es torre Ahí está Es torre, papu Es torre Bien A ver, ahora Se viene el ataque del mane Mucho cuidado, viejo Ahí está el gigante, papu Yo ya, yo ya Es que yo ya adivino cartas, viejo Ya sé los mazos que usa este man, viejo A ver, vamos por esto un poquito así adelantado Eh El verdugo por acá, ¿no? Sí Bien Mago eléctrico para poder Rentizar todo eso Y ahí Ese gigante ya no se va más a ninguna parte, eh Voy a poner mi verdugo acá En plan Que Que se reviente de eso Ahí está Bien, bien, bien Está bien Yo ahora tengo que defender tranquilamente, eh Yo ya no quiero más hacer más corona, viejo Yo quiero llegarme una victoria Y ya está, viejo Voy a poner hasta otro edificio, papu Imagínate Los puercos, eh Doble edificio No, acá ya pongo todo 30 segundos, señores Esto de victoria Se viene Se viene La gran carta, eh Vamos a tirar acá Nomás ya Un ariete Nada, papá Esto es victoria, papu Esto es victoria, papá 10 segundos No, ya te digo Buena partida Bien jugado Nada Amigo Me llevo el ariete, viejo Me llevo el ariete Ahí está Amigos 10 10 victorias 5 victorias, amigo Ya Yo ya tengo ya El ariete en mi inventario, eh Ahora yo ya quiero Ahora Tengo que perder nomás ya Ya gané, ya, viejo Yo ya gané, ya, viejo Ya Voy a jugar nomás ya Así Agresivo Ariete Quiero ver que tiene el chilenito De este No bien jugado A ese verdugo, eh Pero bueno Porque tu ¿Cómo te voy a decirle? Tu verdugo No para la La corrida De mi De mi ariete Así que No sé yo, eh Me huele a un rayo bueno Por acá Unos rayos de lo bueno Que sería este Y ya está, viejo Eso ya no me toca más nada Bien, perfecto Ya Yo ya no sé money Para qué quiero jugar bien, bolos Si es que ya Ya tengo el ariete en mi inventario Ya Ya no quiero más jugar, bolos Es que este chilenito, amigo No juega tan bien Nada Un saludo para todos los chilenitos Pero Le he follado Le acabo de reventar a un chilenito, eh Pero bueno 6 victorias, amigo Yo ya Yo ya tengo El ariete en mi inventario Yo Eso no me había tenido en mi cabeza, amigo Pero bueno Yo voy a seguir jugando acá Hasta que pierda, eh Bueno, yo voy a jugar como siempre Ya dije Agresivo Voy a jugar mi ariete de una, eh Bueno, gente Yo me dejé ganar nomás, eh Me dejé ganar Pero bueno Yo no quería lo manejar Yo ya tengo el ariete en mi inventario, eh Ahí está Dame mi ariete No Yo no es que sea nada Ariete Ya habéis pasado un ariete, eh Ya habéis pasado el ariete ¿Dónde está? A ver, a ver, a ver Jopi Jopi, jopi Acá está mi ariete, papá Vamos a subirle todito Todo lo que se pueda Nivel 1 Más Nivel 2 No No, no me conformo Bueno Se queda en nivel 3, papu Ahí está Ariete, señores Conseguido Pero bueno Espero, señores, que el video les haya gustado Voy a tratar de que sea lo más corto posible el video Porque no me gusta que sea demasiado largo, ¿no? Así que nada Espero que me dejen alguna idea Para poder subir en un próximo video Algún reto o algo así que tengan en Clash Royale Y nada Hasta otro No, no me conformo I'm just going with the gun Never had a doubt Felt like this is just a must Put me in perspective I'm the deepest in the cut Everybody tuning in But this is just for us now We know I ain't ballin' yet Hoes wanna holla Oh no I don't call them back Girl, let me see you Hold it down We gonna have a blast Cause I just wanna know What you gonna do with all of that I ain't gotta say a word I know I'm just gonna do with all of that I don't know What you gonna do with all of that